Amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Adáptate y tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, el pastor Julio Escoto, y el día de hoy es uno de nuestros sponsors como Julio Escoto Ministry. Pero queremos saber qué es este gran ministerio que el Señor ha depositado en sus manos, pastor, y cómo su ministerio está aportando grandes cosas a la comunidad de ti. Wow, gracias por la oportunidad. Para mí, Edwin, Laura Produce, a ustedes una oportunidad de estar aquí. Julio Escoto Ministry, obviamente, mi nombre, añadido al ministerio, el ministerio de viajes de Tierra Santa, Europa, los lugares bíblicos, nace en mi corazón como una intención de ayudar a los pastores, a los ministerios, a desarrollar esto como una forma de ministerio. ¿Por qué del ministerio? Qué más lindo que yo pueda llevar a los que he discipulado a enseñarles Tierra Santa. Y lo que un día le enseñé en la iglesia, enseñárselo donde ocurrió. Tremendo. Y lo que un día le enseñé, que el Señor hizo algo en el mar de Galilea, ir con ellos al mar de Galilea, hablarles de Capernaum y la Capernaum. Un ejemplo este, tenemos esta visita a Turquía, que son las siete iglesias de la Apocalipsis. Wow. Si enseñamos sobre las siete iglesias de la Apocalipsis, ahora tú vas con tu iglesia y le enseñas dónde ocurrió. Lo diferente que tienen estos viajes, que lo hago mineralmente, para que los costos sean menores y el pastor pueda llevar el mayor grupo posible. El peregrino pueda ir, en vez de un familiar, puedan ir dos. En vez de tres personas, puedan ir seis. Entonces, el ministerio, soy un broker. Dios me ha dado la facilidad de tener negocios con la agencia directamente. Y esos beneficios se los paso a los pastores, se los paso a la iglesia. No tienen que ir conmigo. Cada pastor que quiera empezar a visitar Tierra Santa, a visitar Jordania, a visitar Turquía, a visitar Dubái, cualquiera de tus destinos, le podemos ayudar a que ellos empiecen a hacer su ministerio. No tienen que ser conmigo. Los beneficios son para ellos y para su iglesia. Y aparte de eso, estamos predicando con el ejemplo y viviendo. Y la vivencia de estar en el lugar. En el lugar. Mira, yo le decía a una persona, estoy haciendo esto por diez años. Empecé como evangelista, soy pastor, humildemente por el llamado del Señor. Pero cuando el Señor me dio la oportunidad, diez años atrás, ya va para once, visitar Tierra Santa. Yo me di cuenta que yo tenía un evangelio de Barney. ¿Cómo es eso, pastor? Como de muñequito. Eso lo imaginaba nada más. Es la cosa, cobró vida. Cuando visito el lugar, cuando tú me hablas de la casa de Pedro, que el Señor sanó a su suegra. Y ahora yo te llevo a donde estaba la casa de Pedro. Aquí aconteció esto. Cambia completamente la perspectiva. Cuando tú me dices que el Señor caminó la vía dolorosa. Y ahora yo puedo ir contigo y caminar la vía dolorosa. Donde el Señor se recostó, que se cayó, está la huella de él allí donde se recostó. El lugar donde fue puesto su cuerpo, el Jardín de la Tumba, poder visitarlo, cobró vida lo que me habían enseñado desde niño. Y ahora usted está pasando esa estafeta, por así decirlo, a otros ministerios para que ellos puedan llevar a sus congregaciones. Y bueno, aquí tenemos muchos viajes, pastor. Por ejemplo, aquí tenemos el viaje a Dubái. Este viaje salimos dentro de 15 días para Dubái con un grupo de personas. Dubái es musulmán, no es judío, pero como quiera, hacemos un devocionar todas las mañanas antes de salir para llevarle mensajes del evangelio. Es decir, que no se escapa al hablar de Cristo. Pasarle esto a los ministerios es una ayuda que no le da a todo el mundo. Porque notamos, esto no es dinero, es un ministerio. Es que los pastores puedan incluso tomar esto como una fuente de poder ayudar a sus iglesias. Así es. Poder ayudar a sus iglesias. Y motivar a otros que tal vez no conocen la palabra. Pero cuando vayan y caminen en el lugar, tal vez su perspectiva va a cambiar. Pastor, ¿cómo lo podemos contactar? Diga a sus redes sociales, su información. Teléfono 862-281-2555. 862-281-2555. Si no pueden ir al website julioscotonminit.com. Si no pueden bajar la aplicación en su teléfono Android o Apple, Julio Scott Minit. Tenemos la aplicación. Es decir, el señor ha puesto esto de muchas formas. Recuerden bien, soy un servidor. A mí lo que me interesa es servir, ayudar y que los pastores puedan desarrollar. Eso que tú dijiste, ¿verdad? Han viajado conmigo personas inconversas. Y se han convertido en tierra santa. Y se han convertido ahí. Es más, viajaron personas de identidad de género diferente. Y allá fueron confrontados y aceptaron al señor. Lo bautizamos en el río Jordán y vinieron con una fe nueva. ¿Por qué? Porque cobras vida. No es que la tierra te va a cambiar, pero el contacto se imprenda. Entonces, esto es un ministerio. Queremos servir. Queremos ayudarte. Si tienes pensado algún día hacer un viaje, empezar, preguntar. Llámano y nosotros podemos servirte. Nos encanta, nos agrada servirle a los demás. Muchísimas gracias, Pastor Escoto. Y gracias a ustedes, amigo, nosotros continuamos aquí informándonos más y empapándonos más en este gran taller de redes sociales Adáptate. Gloria a Dios. Bendiciones. Continuamos.